Bueno, creo que ha sido una experiencia tan rápida el proceso que todavía la estoy asimilando. Hoy en la mañana me desperté y cuando vi la corona fue como que ¡guau! En verdad, no fue un sueño. Era una competencia no difícil dentro de las chicas porque teníamos una linda relación, sino difícil en la adaptación ya que son muchas cosas que hay que aprender al mismo tiempo y bueno, gracias a Dios pude lograrlo y estoy aquí, ¿no? Bueno, soy una chica de 23 años de aquí, del área del Canal de Panamá. Estudio traducción simultánea y en mis tiempos libres me gusta hacer yoga, ir a la playa, practicar el surf, estoy aprendiendo. Me gustan mucho los deportes, me gusta mucho el arte, la cultura. Trabajo con la Fundación Punto Bohemio en el Festival Bohemio de Arte Emergente de la Alianza Francesa, al cual los invito a todos a asistir en junio. Estaremos pronto lanzando más información sobre el tema. Bueno, como lo dices, son competencias muy distintas. El motivo que yo elegí enfocarme en la preparación de mis mundos es porque siento que cumplo algunas cualidades que me ayudarán en esa competencia para poder hacer que Panamá se note internacionalmente, como son unos retos deportivos y de altruismo. Ya que tengo experiencia trabajando con la Fundación Punto Bohemio y como ya mencioné, me gusta mucho el deporte. Tengo esa habilidad que creo que me dará esa ventaja para podernos hacer relaciones. Para mis ojos todas tenían las cualidades que entendí por qué estábamos todas ahí, pero creo que los jurados pudieron darse cuenta de que yo estaba dispuesta a dar esa milla extra para que Panamá pueda salir en alto, ya que eso es lo más importante. Un saludo para todos mis amigos de Telemetro.com